Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video que estoy emocionada de mostrarles porque voy a mostrarles mi ciudad, Barranquilla. Este video nació porque yo quería hacer algo para las personas que no conocen mi ciudad y que además de conocer el carnaval de Barranquilla, también recorrieran las calles. Este video tiene dos partes. El primero es que vamos a conocer el centro y barrio abajo que es donde está toda la historia de Barranquilla. Y el segundo va a tener como eje principal el río Magdalena. Así que ustedes no se pueden perder este especial que les voy a hacer con mucho cariño. Así que vamos a callejear Barranquilla. Otra de las cosas que les tengo preparadas es que ustedes pueden descargar el mapa con los lugares que les voy a mostrar uno a uno. Aquí se los voy a dejar en www.soysindipe.com Y este lugar se llama la Plaza de la Aduana. ¿Cómo se llega aquí? En taxi. Desde cualquier lugar. Puedes venir en 3 metros, pero no vas a saber cómo ubicarte realmente para caminar hasta acá. Entonces es mejor llegar en taxi. Ah, pero en esta primera parte del recorrido no vine sola porque aquí está Camilo y Gabriela. Hola. Camilo y Gabriela nos van a dar un tour por el centro de Barranquilla. Camilo, ¿cómo funciona esto? Bueno, la idea es que empezamos aquí desde la Aduana y vamos a caminar hasta el centro. Barranquilla se conoce caminando y todos esos edificios se experimentan desde el de la calle. Entonces vamos a caminar, yo les voy a contar las historias del centro, de los edificios, lo que hace Barranquilla tan especial y que hace para que todos se quieran quedar aquí en la ciudad. Gabriela, cuéntame, ¿cuál es la experiencia que han tenido con los turistas? Bueno, nosotros somos barranquilleros, amantes de nuestra cultura. Mi hermano es arquitecto, yo soy diseñadora, somos hacedores del carnaval y ya llevamos varios años haciendo recorridos, así que aquí los esperamos. Y aquí vamos a comenzar ya, ya, ya. Barranquilla siempre se vive una ciudad puerto, una ciudad de industria y una ciudad de comercio. Y aquí podemos ver que la principal vía de entrada de elementos al país, por eso el nombre de Barranquilla Puerta de Oro, era por medio del puerto de Colombia y por Salgar. Esta vía que vemos aquí, que ahora es la vía de Mar y se vuelve la vía 40 por donde pasa el carnaval, llegaba hasta ese punto donde estamos ahora, que es la aduana, en ese punto de allá. Por eso el edificio era tan importante, porque aquí ahora nos llegaban todos los productos al país y nos aseguraban todos los impuestos. Miren, el antiguo edificio de la aduana está lleno de historia y abierto al público para diferentes actividades. Aquí al segundo piso opera la biblioteca piloto que conserva la infraestructura de esa época. Ahora bajamos al archivo histórico del Atlán, que antes era la bóveda de la aduana. Y miren, aún conserva la puerta. Genial. Pedimos que nos mostraran un periódico de cualquier año y miren esto. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Viernes 12 de noviembre de 1937 y costaba 5 centavos. Aquí, saliendo del edificio de la aduana, se puede ver el Museo del Caribe. Ahora mismo está cerrado por reparaciones, pero se espera que a finales del mes de marzo del 2020 vuelva a abrir sus puertas. Aquí pueden venir en familia, pueden aprender de la historia de la región, sumergirte en las diferentes culturas y además conocer la historia y obra de Gabriel García Márquez. Se van a dar cuenta que Macondo sí existe. Y todo eso lo van a aprender a través de la tecnología y la interactividad. Bueno, ahora vamos a entrar ya al centro, centro de Barranquilla. ¿Qué vamos a encontrar allí? Pues en el centro vamos a hablar de la historia, de los orígenes de Barranquilla, cómo es la sociedad tan grande, qué pasó en toda su época de crecimiento urbano y cómo está el centro ahora mismo y cuáles son esas ideas de futuro de desarrollo de la ciudad. Así que vámonos. ¿Se dan cuenta que hay muchas cosas de carnaval en esta época? Pues yo tengo un video acerca de Ponte Bacano para el carnaval, donde puedes comprar cosas de carnaval para vestirte y para ir a los diferentes eventos y aquí se los voy a dejar. Aquí venimos nosotros refrescándonos con un delicioso boli de corozo. Y el boli es un juguá con helado. El corozo es típico aquí en Barranquilla. Se los recogimos. Llegamos a la plaza de San Nicolás. Aquí sí hay mucha historia. En el centro histórico de Barranquilla fue donde nació la ciudad. La primera iglesia, el primer barrio, la primera plaza, el primer teatro. Se desarrolló el mercado público. El origen del nombre de Barranquilla viene que la primera instalación formal hubo aquí una ciudad que se llamaba Barranca de San Nicolás. Otentino, que es una barranca. Las barrancas son esas formaciones de tierra que se usan en el borde del río, que son unos pequeños ríos. Entonces, después de que se elabora ese nombre de Barrancas, como no eran tan grandes, tenían Barranquillas, tenían Barranquillas que se bajan aquí. En realidad el nombre original de Barranquilla era Barrancas de San Nicolás. Y aquí, en el Paseo Bolívar, que en ese entonces se llamaba la calle Ancha, se construyeron edificaciones financieras y comerciales que aún se conservan su estructura. Antes, Simón Bolívar estaba ubicado un poquito más a la derecha, entonces donde dice Torre Mansur, te quedaba como el telón de Simón Bolívar, o sea, rematada directamente. Y hay otra cosa que me parece súper chévere del edificio, es que las líneas con las cuales se diseñó, estaban dirigidas con puntos especiales de la ciudad. Entonces, si ves que donde dice Torre Mansur, del lado izquierdo, hay como una diagonal que se mete. Y tú haces un punto y trazas esa diagonal para que hasta donde llegas, llegas a San Nicolás. Llegó un momento, a mitad de los años de 1900, que cada parte o región del país quería irse separando del país. Y la solución que vio el gobierno por medio de las instituciones era empezar a hacer edificios institucionales que sean todos iguales. Bueno, hemos terminado el tour por el centro de Barranquilla. Muchísimas gracias. Ustedes no saben esto tan espectacular porque yo no les mostré todo. Ustedes tienen que venir para que tengan esta experiencia, que además la encuentran en Airbnb. Y aquí les voy a dejar el link para que ustedes digan, yo quiero el tour del centro. Y ellos lo van a recibir con mucho cariño. Y además darle la historia, que una de las cosas que más me gustó es que la arquitectura es la que te muestra la historia de Barranquilla. ¿Cien por ciento? Cien por ciento. Total. ¿Cierto? Entonces, el tour no termina sin refrescarnos y sin hablar y sin la tertulia barranquillera en una tienda como esta. Así que antes de irme para el Edgar Rentería, nos vamos a tomar algo y seguir. ¡Chao! ¡Chao, Barranquilla! Aquí está. Mírenlo. Vamos hacia allá. Bueno, ahora sí llegamos al estadio Edgar Rentería, donde queda el Museo Tomás Arrieta. Y quiero compartirlo que es mi primera vez aquí. Yo soy de Barranquilla, pero como saben, yo no vivo sino en la capital y nunca he venido al estadio. Nunca he coincidido con un partido, pero esta vez vamos a entrar al museo, vamos a conocer el estadio y estoy muy, muy, muy emocionada. Y recuerden que Edgar Rentería es el niño de Barranquilla, es una de las estrellas de nuestra ciudad y bueno, yo me siento así toda orgullosa. ¡Vamos a entrar! Esta es la puerta por la que tienen que entrar. Vamos a entrar al museo. Miren, en esta primera base, como le llaman a esta parte, hay una línea de tiempo donde muestran la historia del béisbol colombiano y hay una recopilación de objetos de aquella época. Y también hay fotos de los titulares de los periódicos de 1841. Esto me encanta. Luego, aquí en la segunda base, se habla de Tomás Arrieta. No se conoce mucho del palmarés de él, pero sí que revolucionó el béisbol. Bueno, me encanta esta parte porque habla de Tomás Arrieta, así se llama el museo, que está dentro del estadio de Guerrentería. Pero el que es este estadio, el Guerrentería, se llamaba antes Tomás Arrieta. Esta parte me encanta porque yo fui periodista deportiva por mucho tiempo y gracias a Dios tuve el placer de trabajar con personajes como Edgar Perea en radio, que fue como una superescuela con Mike Smolson. Así que me encanta esto porque realmente la labor de ellos ha sido súper importante en el desarrollo del béisbol colombiano. Aquí están exhibidas cada una de las camisetas de los equipos donde jugó Edgar Rentería. Este pasillo va directo a La Gloría. Y aquí está lo que estaba esperando ver, me lo pueden mostrar. Glorioso, glorioso. ¡Qué belleza! Este es el trofeo que ganó Edgar Rentería en la Serie Mundial cuando fue campeón con los gigantes de San Francisco en el 2010. Y además fue el jugador más valioso de la Serie Mundial. Bueno, aquí acabamos nuestro recorrido, pero falta algo. Salimos. ¡Salimos! ¡Wow! ¡Qué divinera! Bueno, ya saben que se pueden tomar algunas fotos aquí. Y ahora nos vamos ya del estadio y vamos a ir a la Casa del Carnaval y al Museo del Carnaval porque allá es donde termina nuestra primera ruta. Y realmente de aquí del estadio, allá no es muy lejos, lo que vamos a hacer es llegar a la calle más ancha que tiene el Mulevar y vamos a coger hacia allá, derechito. Cuando lleguemos aquí y seguimos por esta parte, allá el edificio de colores que se vayan es el Museo del Carnaval. Aquí atrás tengo el Museo del Carnaval, ya llegamos, así que vamos a entrar, pero antes le quiero contar que este también es nuevo, que nunca había entrado. Y eso quiere decir que Barranquilla se está transformando, que está apostándole a su cultura, que además se está cogiendo sus raíces y la está mostrando al mundo entero y también a los propios barranquilleros. Vamos ya, porque yo también quiero conocerlo de una. Se inicia desde el tercer piso y va a bajar. Bueno, bienvenida en este piso a vivir tres diferentes experiencias. Una de ellas es un video acerca del Carnaval de Barranquilla, sus lanzas tradicionales. Los sentidos de piel ajena le pusieron ritmo y color a la venganza. Acabo de ver el video que se proyecta aquí en esta sala y quiero decirles que como barranquillera me sentí súper emocionada porque te cuentan una historia y dentro de esa historia comienzan a aparecer todos los personajes del Carnaval. Esos que han estado años en el Carnaval y que de pronto uno los ve ya como propios y que hacen parte de esto, pero realmente la esencia ahí está en ese video. Así que súper recomendado verse ese video que creo que está narrado por Adriana Lucía. La segunda experiencia de este piso es el origen del Carnaval. Va a encontrar esa información pues en las paredes de la sala con imágenes animadas como esta. Además de eso tenemos 16 carnavales alrededor del mundo en el círculo que está en la sala. Y la tercera y última experiencia es en el Salón Consecutivo o el Carnaval de Barranquilla. Aquí van a encontrar la historia y la importancia de los personajes, danzas y comparsas que hacen parte fundamental del Carnaval. Bueno, quiero decirles que todo está en español y en inglés, miren, la historia en español, la historia en inglés. Miren esto tan espectacular proyectado en estos hilos, divino, divino. Y el audio ni les digo, espectacular. Quiero decirles que algo sabría sobre esto, pero tengo tanta expectativa y no he entrado todavía, ¿no? Entonces quiero que ustedes me vean mi cara cuando lo vean. Vamos a entrar. ¡Wow! ¡No! Ya se los voy a mostrar de una. Son los vestidos de las exreinas del Carnaval de Barranquilla. ¡Wow! Estos fueron donados por ellas al museo. Yo creo que uno nunca había visto tan de cerca los vestidos. Hermosos. Miren estas plumas que parecen un mar. Hermoso, hermoso. Y este es el vestido de Carnaval de Silvia Cherassi, una diseñadora reconocida no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Ella es barranquillera. Miren el detalle de este vestido. Yo creo que no tiene ni un espacio sin bordar. ¡Wow! Por supuesto, los vestidos son alegóricos al Carnaval. Este, por ejemplo, se llama Fantasía en Carnaval. Y este se llama la Luna de Barranquilla, que tiene una cosa que maravilla. Este se llama el Hada de Carnaval. Y este, Luz de Carnaval. Se estructura ahí atrás, parece que botará fuego. He dicho la palabra hermoso un poco de veces, pero no importa. Todavía nos falta todo esto por ver. ¡Wow! Miren esto. Aquí van a encontrar a todas las reinas del Carnaval. Entonces, los 20, los 30, los 40, los 50. Vamos a ir a lo del 2010. Miren, desde el 2010, aquí está Fefi. Que es el azul que estábamos viendo ahorita. Y el de Valeria, que además les voy a dejar aquí entonces el link de su coronación hermosa. Miren esto. Estas son las últimas, miren. Es la última. Aquí está la primera reina del Carnaval. Este es el último piso, es el primer piso. Y aquí es como si fuera la vía 40. Miren aquí, atrás. Miren, ahí vienen. Miren todo esto. Esta es la vía 40. Y hay una carroza. ¡Genial! Estos son unas obras de arte que hacen aquí en Barranquilla. Y yo tengo dos videos acerca de las carrozas. Así que ustedes pueden ir a verlos. Aquí se los dejo para que vean cómo hacen las carrozas del Carnaval. Cuáles son los materiales. Cada año hay obviamente unas más grandes, diferentes. Y las técnicas que utilizan para hacerlo. Aquí terminamos el recorrido del Museo del Carnaval. De todas maneras, aquí les voy a dejar el video. Del video completico del Museo del Carnaval. Que ustedes no pueden dejar de venir. Recuerden que pueden ir a mi Instagram. Arroba soycindyp. Para que vean las mejores fotos que yo me tomé aquí. Y también pueden ir a mi página web. Para que sepan mucho más acerca del Museo del Carnaval. Y aquí al lado, aquí mismo. Queda la Casa del Carnaval. Todo lo que ven aquí es barrio abajo. Un barrio súper popular en Barranquilla. Y que por toda su historia, su valor cultural, su economía creativa. Y ser cuna de manifestaciones asociadas al Carnaval. Fue declarado como área de desarrollo naranja. Listo, aquí llegamos. Aquí en la Casa del Carnaval queda la sede administrativa de Carnaval ESEA. Que son los que organizan todo el Carnaval. Tiene una historia increíble y van a encontrar guías. Vamos a conocer un poquito acerca de esta casa. Y en época de Carnaval, ustedes van a encontrar que esto está siempre lleno. Desde que entras a la Casa del Carnaval, sientes que tiene historia. Lo dicen sus rejas, sus puertas. Todo en esta casa respira Carnaval. Pues es la sede administrativa del Carnaval de Barranquilla. Y si vienen a la Casa del Carnaval, van a encontrar a Máfe. Hola. ¿Y en qué consiste todo este tour? Básicamente a contar la historia sobre la casa a través de los años. Desde el momento en que fue construida hasta el momento que son las sede del Carnaval de Barranquilla. Listo, ¿vieron? Máfe es la anfitriona aquí en la Casa del Carnaval. Aquí hay trajes típicos, disfraces típicos. Y miren, se toman la foto con accesorios de los disfraces típicos del Carnaval de Barranquilla. Miren eso. Y aquí en la Casa del Carnaval me despido de nuestra primera ruta. Espero que les haya gustado. Realmente para mí ha sido como volver a conectarme con mi ciudad y poder mostrarles a ustedes lo bello que es y todo lo que pueden hacer y cómo pueden conocerla. Descarguen el mapa de los sitios que visité y de la ruta aquí en www.soysindype.com. Espero que la disfruten. Y si la hacen, por favor, mándenme fotos que para mí es un placer que aporte algo para que ustedes pudieran disfrutar nuestra ciudad. Sígueme en mis redes sociales. Arroba soy sindype en Instagram, soy sindype en Facebook. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan la segunda ruta que va a estar llena de mucha historia, color y mejor dicho, les tengo una sorpresa al final. ¡Chao!